Me comprende en las generalidades de la ley con el doctor Eugenio Marí, eminente y joven economista de la Fundación de Libertad de Presos, porque me encanta escucharlo hablar, tiene además una... tiene mucha empatía con el oyente y explica lo difícil de la economía, que muchas veces es fácil, ¿no? En economía 2 más 2 siempre es 4, ¿no? Y él explica justamente eso de una manera muy clara y muy concisa. Eugenio Marí. Eugenio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un gusto hablar con ustedes. No, a contra de gracia, sé que estás muy ocupado, te agradezco mucho tu gentileza, pero nosotros seguimos mucho a la Fundación, yo te estoy mirando a reojo a ver si me anticipan precios minoristas de octubre, pero ayer fue un día festivo, digamos, se desmononó el riesgo país, perforamos los mil puntos básicos de JP Morgan, que además aconsejó en la semana los fondos grandes que ven los bonos argentinos, digamos, se disparó 5% promedio las acciones, 8% los títulos soberanos, mientras tanto aquí seguimos haciendo otras cosas, pero además el mundo, así Israel bombardeó objetivos muy claros en Irán, un mundo complicado, y Argentina, ¿cómo está, Eugenio? Bueno, yo te diría, hay que arrancar diciendo, no hay magia. Vos mencionabas bien varios indicadores que están sorprendiendo positivamente el riesgo país, tenemos un riesgo país más bajo en 5 años, y con perspectivas de que va a seguir bajando, de que va a mejorar la calificación crediticia de Argentina, de que va a seguir creciendo el crédito, que la economía el año que viene va a crecer alrededor del 5%, que los salarios reales van a seguir aumentando, perspectivas de inflación para el año que viene, nosotros le estimamos que va a estar por debajo del 25% en todo el año, o sea, esos son números de inflación que para finales del año que viene van a empezar con un 1, y si el escenario es positivo, hasta pueden arrancar con un 0 mensual, y todo eso, la realidad es que no es magia, sino que es el resultado de una política económica más razonable, ni siquiera voy a decir una política económica milagrosa, sino es simplemente la razonabilidad, pero razonabilidad a la cual Argentina le escapó por casi 20 años, es la razonabilidad de tener las cuentas públicas equilibradas, de tener un banco central que no emite para financiar el gasto público, de hacer reformas para que al trabajar y invertir en Argentina sea más fácil en lugar de más difícil, y bueno, eso es lo que estamos viendo, y ahora empiezan a aparecer cada vez más claramente los resultados, que es un poquito, siempre dicen, bueno, cosechás lo que sembrás, bueno, Argentina por muchos años sembró mala política económica, y cosechamos los resultados, ahora estamos sembrando una mejor política económica, y de a poco vamos cosechando mejores resultados, que bueno, justamente nos van aliviando el nivel de vida a todos. Eugenio, hace pocos días, creo que fue en el fondo del banco, corrigieron 5% del crecimiento medio ambiente, 45% para mí fue muy amplia, se cuidó, para mí iba a ser la mitad de desinflación, porque te dije de 25%, pero, digamos, en la semana se encontraron con esta muchacha, y después con Georgieva, hay un clima, digamos, madura el knockout, respecto al nuevo acuerdo, estar con un socio de Banco Priose y expectante, contame ese tema, cómo lo ves. Ah, y el presidente en coloquio dijo, la adolescencia va a ser exógena, explicarle a la gente qué es adolescencia exógena, y después dijo, si pasa eso, el Banco Central no va a tener sentido, y el peso se va a ir corriendo. Bueno, ahí te tiré todo junto, dale, armámelo. Bueno, vamos primero por el tema de los organismos internacionales, A ver, tenemos anuncio conjunto del Banco Interamericano con el Banco Mundial de financiamiento para Argentina por casi 9.000 millones de dólares, eso obviamente ayuda a que el Banco Central se sanee más rápido, y recordemos la herencia de este gobierno fue un Banco Central con casi 13.000 millones de dólares de reservas negativas. Bueno, hoy los organismos internacionales parecen estar diciendo, bueno, te vamos a ayudar, dado que vemos que estás haciendo las cosas bien, le vamos a dar liquidez para que vos tengas, ya no es el Banco Central. Está faltando el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario la verdad es que yo creo que no va a haber definiciones hasta que estén cocinadas las elecciones en Estados Unidos, que básicamente se gana Trump o Kamala Harris, por una cuestión que es que Estados Unidos es el país que tiene más porcentaje de votos en el directorio del fondo. Entonces eso va a pasar recién en noviembre, y yo creo que para finales de noviembre, diciembre, ahí el fondo va a terminar de dar básicamente un veredicto para Argentina en términos de si da financiamiento o no. Obviamente, por una cuestión de afinidad política, si gana Donald Trump es más probable que ocurra eso. Y todo eso nos hace el panorama de arrancar 2025 con una de las grandes medidas que todavía falta, que es normalizar el mercado cambiario. Si voy a Argentina, si digo, varios tipos de cambio, bueno, tenemos que ir a un mercado cambiario normal, o sea, con un solo tipo de cambio, y si aparece financiamiento internacional, eso se puede hacer más rápido. A ver, el propio presidente lo dijo, y aparece la plata, saco el cepo hoy, bueno, vamos a ver si para finales de año efectivamente esto ocurre. Después vos hablabas de la avisación... Eugenio, una pregunta, te interrumpo, te interrumpo, porque hay muchos números en danza. Recordemos, hace dos viernes o tres, el buro del fondo bajó los sobrecostos de los créditos y la tasa de los créditos. Y ahorramos creo que 3.500. Hacemos un número. ¿Cuánto tenemos de compromiso el año que viene? ¿Cuánto tenemos en la caja? ¿Y cuánto nos hace falta? Bueno, a ver, el año que viene tenemos con bonistas privados, si se quiere lo más comprometido que hoy está en términos de vencimiento, unos 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares, de los cuales Argentina ya tiene 5.000. Básicamente porque hay superávit fiscal. Entonces, ese superávit fiscal se espera que continúe, y entonces con el propio superávit fiscal del gobierno se van a poder comprar los dólares para pagar a los bonistas sin ningún tipo de problema, asumiendo que hay que pagarle todo a los bonistas, o sea que no hay ningún tipo de refinanciamiento con los privados. Después, sí, con el FMI tenemos vencimientos por alrededor de 4.000 millones de dólares, y eso es lo que habría que reordenar para aliviar las presiones en términos de cuánta plata en dólares se haría conseguir el año que viene. Y de ahí la importancia de que el PIB y el Banco Mundial hayan dicho que acá te doy liquidez, porque esa liquidez es lo que te dicen, bueno, vas a tener la plata para pagar. Y justamente, como todos ven, tenés superávit fiscal y estás consiguiendo la plata para pagar tu vencimiento de deuda, bueno, resultado colapsa el riesgo país. Básicamente porque vos sos mucho más confiable en que vas a poder cumplir con tus obligaciones. Perfecto. Bueno, te dejo seguir la ensalada de la dictadura antes, que te pregunté todo junto. Volvemos a lo otro. Vos después mencionabas el FMI que actualizó las proyecciones macro de Argentina, así que ahora proyecta 45% de inflación para el año que viene. Ahí, yo lo que digo es, el FMI siempre hay que tomarlo con pista. Claro. Yo acá voy a decir algo muy impopular para los funcionarios del fondo, ¿sí? Pero recordemos que son los funcionarios del fondo los que ponderaban los logros de política económica del superministro Mas. No, si no se puede creer. Y le daban todo, le decían todo que sí, le decían todo que sí. Estaba todo bien, había, el programa estaba saliendo bárbaro, y la inflación te estaba saliendo al 100%. Si Copenina siempre se reía en la foto, estaba siempre simpática, con masa. Sí, sí, sí. Entonces, yo siempre al fondo lo tomo con, bueno, un manto de piedad, de que, bueno, le toca, como ya siempre, bailar con, bueno, el país con el que tenés el crédito. Pero la verdad es que el fondo... Tiro 5 de crecimiento, ¿no? Tiró 5 de crecimiento. Es una supertasa de crecimiento 5, ¿no? Efectivamente. Pero lo que está haciendo el fondo, y eso es a lo que quería ir, es que el fondo se está acomodando a lo que los argentinos ya prevemos hace rato. Nosotros desde Libertad y Progreso, la proyección de que el año que viene crecemos 5%, de que la inflación es 20 o 30, la tenemos desde hace 5 meses. Y es el consenso que se fue armando en Argentina. Entonces, el fondo siempre va un pasito atrás. Es positivo que el fondo efectivamente esté convergiendo a lo que los propios argentinos vemos, que eso es muy positivo. Entonces, ahí aparece, bueno, corrigieron las proyecciones, año que viene crecemos 5%, la inflación 45%. Bueno, ya te digo, ¿sabes cuándo nosotros en Libertad y Progreso teníamos un escenario posible con inflación de 45%? En abril. Yo te iba a decir mayo, mirá. ¿Qué iba a decir mayo? Lo que nosotros teníamos como posible en abril, el fondo lo está diciendo ahora en octubre, este es nuestro escenario. Entonces, el fondo siempre viene corriendo de atrás. Por una cuestión de que, bueno, son funcionales, están allá. Está, por la duda, se cubren, claro, se cubren. No, pero además, elogiaron, dijo, se orgieva, la directora gerente, dijo, están haciendo las cosas más que bien. O una cosa así, digamos, elogió, y es un elogio serio, con fundamento. En este caso, el elogio es serio, ¿sí? Pero el elogio, y yo, para mí el principal elogio, realmente, es el número con el que arrancamos a hablar, que está bajando riesgo país. Riesgo país que baje significa que es el país. Está ganando credibilidad. Y no está ganando credibilidad del fondo monetario. Está ganando credibilidad de la gente que mueve plata en el mundo. Explicame, doy gente que no sabe eso. ¿Qué significa que el lunes, ahora en los mercados y el mundo, con un riesgo soberano, por debajo de 2.000 puntos? ¿Qué significa en los hechos concretos? ¿Qué tenemos acceso a crédito monetario? ¿Qué tenemos? Significa, básicamente, que hay gente que está invirtiendo en activos argentinos. Eso es lo que significa. Gente que antes decía, en Argentina no pongo un mango, ahora lo empiezo a poner. Empiezo a comprar activos argentinos, bonos del Estado argentino, obligaciones negociables de empresas argentinas. Claro, acción, claro. Y empiezo a apostarme. Le empiezo a apostar a la Argentina. Por eso también, la semana pasada, no solamente bajo riesgo país, sino que el Nerval, las acciones argentinas, tuvieron una muy buena semana. ¿Pero por qué? Porque hay gente que veía a Argentina y decía, estos tipos tienen déficit fiscal, están al borde de una hiper. Yo no pongo un mango acá en una patada. Y ahora hay gente, esa misma gente en la Argentina tienen superávit fiscal. La inflación el año que viene va a bajar a menos del 30%. Se prevé que van a crecer 5%. Yo no me puedo perder esto. O sea, Argentina, con la política macroeconomia que está teniendo, le va a ir mejor. Entonces, apostémosle a la Argentina, porque puede haber mucha ganancia. Entonces, esa confianza, esa credibilidad, que queda reflejada en el riego país, es para mí realmente la principal señal que hay que ver. Y con un mundo, claro, con un mundo muy convulsionado, a ser Israel, la fuerza de defensa, con objetivos muy precisos en Irán, Irán dijo, tenemos la decisión de responder, vemos lo que sigue haciendo Putin en la pobre Ucrania, y bueno, entonces el mundo está realmente al borde de un momento muy difícil, Eugenio. Efectivamente, lo que voy a decir, que sumo también Xi Jinping, con una llamada de atención muy importante. Está melodeando Formosa, ¿no? Exactamente. Una llamada muy importante de atención que le hizo al Parlamento Europeo, que el Parlamento Europeo se mencionó sobre la situación en el mar del sur de China, en Taiwán. Entonces, realmente, el mundo está muy convulsionado y Argentina está alejado geográficamente de todos esos gestiones. Entonces, realmente, si hacemos las cosas bien, nosotros desde el punto de vista geopolítico estamos en una zona que realmente nos puede beneficiar mucho. Como siempre, como siempre en los momentos convulsionados del mundo, Argentina fue una reserva. Y vos fijate, yo leí un dato, solamente con un RIGI limitado, con CEPO, con todos los pelotes, con los paros del transporte, se han entrado 13.000 millones de dólares por el RIGI. Y así es. Entonces, te lo voy a decir con un dato. 13.000 millones de dólares y lo que va a entrar, ¿por qué? Pensemos que Argentina es el país que exporta en minería 4.000 millones de dólares con la misma cordillera que tiene Chile que exporta 60.000. O sea, ellos con la misma cordillera exportan 60.000 y nosotros 4.000. Evidentemente, la única forma de explicar esa diferencia es que si pones sobre la mesa un entorno macroeconómico que era un desastre. Entonces, si pones reglas normales, no te digo que seas el mejor país del mundo, si te digo reglas normales, evidentemente, Argentina no va a traer 13.000 millones de dólares de inversión, no va a traer muchísimo más. pero tenemos sí un desafío que es el siguiente. A Argentina ya nadie le cree los anuncios. A Argentina se le cree cuando hace las cosas. Y ese es el gran desafío que tenemos para el A. Hoy tenemos un gobierno que fíjate que me parece que esto que acabo de decir lo entiende perfecto. Es un gobierno que ya no depende de las promesas. Le dice voy a hacer tal cosa voy a hacer tal otra cosa después la hace. Y en base a eso está construyendo su credibilidad. Y antes de irte no puedo no preguntarte digamos cómo 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 está siguiendo el índice de la fundación para octubre de precios minoristas. ¿Qué puede darse, Eugenio? Bueno, nosotros tenemos relevamiento para que vos te des una idea más o menos son 15.000 precios que relevamos bien el servicio precios regulados no regular para octubre tenemos 2,7% Ah, perforamos otra vez perforamos el 3 perforamos claramente el 3 entonces volvemos a romper esa barrera psicológica que ponen algunos que antes hablaban no se perfora el 5 después no se perforaba el 4 después decían que no se podía perforar el 3 bueno las mediciones lo que están mostrando es que se perfora el 3 y como viene la mano el año que viene perforamos el 2 y después vamos a perforar el 1 con una cuestión muy sencilla que es si tenés equilibrio fiscal no necesitas imprimir pesos sin respaldo y sin imprimir pesos sin respaldo tu moneda no se desvaloriza sino que se estabiliza pero si entran capitales y hablar y si encima entran capitales porque hacen las reformas lo tenemos ahí al ministro de regulación que todos los días nos anuncia una nueva es una locomotora sí entonces si seguimos haciendo eso la Argentina nos va a ir muy bien y nos va muy bien los números de pobreza que hemos visto los vamos a empezar a dejar atrás y vamos a empezar a bajar esa famosa pobreza estructural del 35 40% que hace más de 15 años que no nos vamos a sacar de encima y se nos abre la posibilidad incluso de empezar a jugar en las grandes ligas ¿qué me refiero a las grandes ligas? bueno Argentina durante gran parte de su historia marcaba lo que era no solamente nuestra situación como país sino también la agenda internacional después por ir de crisis en crisis el mundo nos dejó de tomar en serio pero si volvemos a ser un gran país no solamente va a ser para nosotros sino también para ayudar a marcar la agenda internacional y ayudar a bueno que la región y el mundo vayan hacia un mejor lugar Eugenio te lo pregunto siempre ¿ya hay sectores que están reactivando? ¿por qué viste que lo niegan lo ocultan? ¿no? ¿por qué? ¿ya hay sectores que reactivaron? hay muchos sectores que reactivaron en realidad están mostrándose en realidad la reactivación el que no lo quiere ver es porque simplemente no mira la estadística es una realidad si nosotros vemos el EMAE que es el estimador de actividad económica y que básicamente es como un PBI pero mensual tenemos un tercer trimestre que va a tener crecimiento de más del 2% tenemos los salarios ya habiéndose recuperados a los niveles que dejó Sergio Massa en noviembre con el totalista entonces y con perspectivas todas de crecer el sector de la construcción cinco meses consecutivos de crecimiento la industria lleva cuatro meses consecutivos de crecimiento la minería ni hablar le dio para adelante desde que empezó el gobierno de Milet el agro lo mismo tenemos inversiones que nos auguran que la producción va a crecer todavía más el año que viene el sector energético ni hablemos está vaca muerta con récord de producción entonces realmente hay muchos sectores que están mostrando señales de récord recuperación la clave cuál es bueno que no solamente de recuperación sino que después se convierta en crecimiento sostenido y por eso importante sostener los equilibrios macro y agenda de la regulación y sostenemos esas dos cuestiones y le agregamos algún otro condimento adicional y del cual depende más el Congreso por ejemplo cuestiones como reformas impositivas reforma la coparticipación y otras cuestiones que requieren más leyes bueno a Argentina se le abre un panorama realmente de empezar a convertir en realidad todo el potencial que tenemos como país y del que siempre hablamos pero bueno ahora en lugar de hablar convertimos efectivamente en una realidad tangible Eugenio muchísimas gracias por tu atención buen fin de semana y siempre las órdenes muchas gracias un gusto muy buen fin de semana gracias el doctor Eugenio María economista de la Fundación IOT por eso con una excelente explicación de este momento tan particular del mundo de la economía del mundo del mundo en general y de la economía argentina